Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia. Hoy cerramos la semana analizando las nuevas publicidades femeninas. ¿Cómo nos muestran los avisos comerciales a nosotras las mujeres? ¿Seguimos ocupando los mismos roles estereotipados en la publicidad? De todo esto vamos a estar hablando con nuestra invitada, Lara Arellano. Ella es directora de cine de publicidad. Y además, también te vamos a estar contando de un encuentro gratuito que van a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires acerca de mujeres y economía digital. Dale, enseguida te contamos. Ahora comenzamos con las noticias. Estos son los títulos con voz propia. Y la primera noticia tiene que ver con el mercado del arte, donde las mujeres están empezando a ser revalorizadas. Sus obras tienen un valor mayor que las de sus compañeros varones. Mirá. En los museos del mundo, solo el 5% de las exposiciones son de mujeres. Sin embargo, a pesar de esto, durante la última década, las obras de artistas femeninas crecieron de manera sostenida y también se incrementó su valor en relación a sus colegas varones. Es así que entre 2012 y 2018, las ventas de 500 artistas subieron su precio en un 73% contra un 8% de los hombres. Pero, eso sí, todavía el 90% de lo que se vende en el mercado pertenece a artistas masculinos. Y en Irán, las mujeres van, a partir de ahora, a poder ir a la cancha. Gracias al ultimátum de la FIFA, que amenazó a Irán con excluir a su selección de la clasificación para el Mundial Qatar 2022, el próximo 10 de octubre se va a poner fin al veto impuesto por la Revolución Islámica de Jomeni, que, entre otras cuestiones, prohibía que las mujeres ingresaran a los estadios de fútbol. Recordemos que durante los últimos 40 años, fueron numerosas las organizaciones de derechos humanos que batallaron para acabar con este veto a las mujeres, que solo se modificó ahora, ante la posibilidad de que el país quede afuera del próximo Mundial. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM, presentó su informe de gestión del primer semestre de 2019. Atendiendo los compromisos asumidos en materia de transparencia y de rendición de cuentas, el informe publicado describe y analiza también las acciones llevadas a cabo por el organismo rector de las políticas públicas para la igualdad de género en Argentina. Y además, el informe contabiliza los avances registrados en el primer semestre del tercer año de ejecución del primer plan nacional para la prevención, la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres y el desarrollo del diseño del primer plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos, entre otras iniciativas del INAM. Un adolescente rosarino fue detenido por quemar a su madre y a su hermana durante una discusión. El joven de 16 años hirió con agua hirviendo a su mamá, una mujer de 46 años, y a su hermana de 18 años, que debieron ser trasladadas al hospital Roque Sáenz Peña. Alertados por los gritos de las mujeres fueron los vecinos quienes llamaron al 911. El agresor fue detenido en su casa ubicada en la zona sur de Rosario y trasladado a la comisaría 15 de la ciudad de Santa Fecina, donde permanece a disposición de la justicia. Y de acuerdo a un estudio, la industria de la publicidad expulsa a las mujeres del mercado laboral una vez que son madres. El esquema laboral publicitario incide negativamente sobre las mujeres, quienes tienden a renunciar a los espacios formales de trabajo cuando inician su etapa reproductiva y son muy pocas las empleadas mayores de 35 años. Estos son algunos de los resultados que arrojó el estudio Sector Publicitario y Género. Y además la representatividad del colectivo LGBTIQ es casi nula en el ámbito de la publicidad. No existen personas transgénero que trabajen o estudien actualmente en las agencias o en los espacios educativos consultados en la Ciudad de Buenos Aires y también en Córdoba. O sea que las mujeres además de lidiar con la manera en que nos muestra la publicidad, estas imágenes de mujeres perfectas, hermosas, impecables, además también tenemos que lidiar con la brecha de género que se hace presente una vez más en este ámbito laboral. Y ya está con nosotras Lara Arellano, directora de Publicidades, para hablar de esto y contarnos su experiencia con voz propia. Un estudio realizado por el equipo de investigación de la división Insights de Cantar Milward-Brown sobre género y publicidad, reveló cómo percibimos en Argentina las publicidades en las que las marcas se posicionan respecto de cuestiones de género. De ahí se desprende que el 76% de las mujeres creemos que las publicidades nos muestran de manera desactualizada. Es que en muchas historias las mujeres seguimos siendo mostradas con estereotipos. En las publicidades todavía se nos muestran siempre bellas, arregladas, hipersexualizadas, encargándonos de las tareas del hogar o los hijos. Sin duda subo a un avance en la comunicación orientada a nosotras. Hoy se nos muestra como trabajadoras, pero sin abandonar nuestros roles tradicionales. Estos cambios no resultan suficientes. Los valoramos mucho. Más en las publicidades que se animan a ser más inclusivas, tanto en cuestiones de género como de diversidad en general. Es importante entender que lo que no se ve lo que produce rechazo. Los pelos en las piernas, en las axilas, las arrugas, las canas están mal vistas porque en los medios no se ven. Recién ahora estamos viendo publicidades de toallitas femeninas en las cuales el color desangrado es rojo y no azul. Dejamos de ser pitufina para ser humanas. ¡Por fin! Ahora sí le damos la bienvenida a Lara Arellano. Lara, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bienvenida con voz propia. Ella es directora de publicidades. Y en relación al informe que estábamos viendo recién, gracias, ahí está. ¿Se me escuchó? Repito, Lara Arellano, directora de publicidad. ¿No? ¿Otro? A ver, unas cuestiones técnicas, puede suceder. En el mundo de la publicidad pasa. Pasa, pasa. Qué equipo, preparados ahí. Muchas gracias. Bueno, Lara, vos desde tu experiencia, ¿sentís que es real? Esta evolución, ¿hay una evolución en materia de género en la publicidad? ¿Cómo lo sentís vos? Sí, yo creo que sí. O sea, que es como una consecuencia de la evolución en la sociedad. O sea, en la medida que vaya habiendo cambios y movimientos que tienen que ver con cuestiones sociales y que son como muy evidentes, obviamente van a cambiar en la publicidad. Porque la publicidad, bueno, tiene esta cuestión como del uso masivo. O sea, son comunicaciones que están abiertas como de forma masiva. Entonces, en la medida en que masivamente haya movimientos, la publicidad se va a ir moviendo. Obvio, obvio. Y siempre teniendo presente, ¿no? Que en la publicidad todo se ve mucho más bonito que en la vida real. Eso entendemos que es una cuestión lógica, porque lo que se busca de alguna manera es vender un producto. Pero esto no es incompatible con mostrar mujeres reales. Igual de bellas, pero reales. Hay algunas marcas que hace algunos años ya lo empezaron a hacer, pero esto me da la sensación que es como medio un lujito, un permitido de las grandes marcas. ¿Lara? Sí, yo creo que, digamos, en cuanto a los estereotipos de belleza, o sea, obviamente hay distintos targets, marcas. O sea, en eso va a haber como mucha variedad. Sí siento que hubo ya desde hace como unos cuantos años en donde ciertos estereotipos de belleza empezaron como a moverse y a cambiar de lugar, no en todo, obviamente. Por ejemplo, no sé, una marca de moda. Sí. Bueno, ahí va a tener, digamos, como quizás una mirada como muy elitista y como elevar mucho al estándar en cuanto a cuestiones de belleza. Pero sí creo que hay un fuerte movimiento en los últimos años en cuanto a los roles. O sea, qué vemos haciendo, a quién, qué cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora es muy gracioso que todos los hombres lavan, planchan, cuidan a los hijos. Ah, totalmente, los productos de limpieza ahora empiezan a tener hombres haciendo las tareas domésticas. Sí, 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 exactamente. Y lo que vemos en el informe recién de esto que hace muy poquito se empezó a introducir en la publicidad de la sangre de color rojo. Parecía que en los productos femeninos, las toallitas, los tampones, la sangre siempre era azul, pero de repente en los productos donde se hablaba de sangrado de encías, ahí la sangre no molestaba tanto, parece, ¿no? Sí, porque era un tabú, evidentemente, y que por suerte, digamos, un poco se empezó a hablar, o sea, inclusive hasta había como contra publicidades en donde se hacía como una fuerte ironía en relación a ese uso, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es ese líquido? Recién veíamos lo de la pitufina, ¿no? Claro, un sangrado azul, que no sé si viene del príncipe azul, de dónde sacaron ese concepto, pero claro, rarísimo, muy poco natural, pero naturalizado a la vez, ¿no? Sí, 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 digo, por ahí hace 10 años atrás, Ninos, hacíamos esta pregunta de, bueno, ¿por qué ese líquido tiene que ser azul? Lo interesante es que hoy, digo, por eso creo que algo como en el movimiento social, la mujer que toma la calle, que sale, que habla, es como muy importante, porque en la medida en que ese movimiento exista, bueno, yo creo que las marcas van a ir moviéndose detrás de, no creo que sea, a veces se le pide a la publicidad que sea vanguardista en determinadas cuestiones, que quizás lo es en cuanto a creatividad y demás, pero no siempre va a mover estereotipos sociales, me parece que eso se mueve al revés, o sea, que es como un poco, bueno, el mundo va cambiando y la publicidad, porque le habla al mundo, acompaña ese cambio. Sí, porque recién, algo que también retomó del informe, esto de que en las publicidades no se nos muestran con pelos en las axilas, con pelos en las piernas, y todo entra un poco por los ojos, después en la vida, si no lo vemos en la tele de alguna manera, en la vida real, nos hace más ruido cuando ves a una mujer con pelos, entonces tal vez por eso es importante el rol y la responsabilidad de la publicidad, o vos sentís que en realidad es al revés, digamos, la responsabilidad viene desde la sociedad. Yo creo que por ahí se le pide algo, o sea, es como ir a golpear la puerta no indicada, me parece, pero bueno, sí es un juego de vuelta, obviamente hay una cuestión de decir, digo, todo esto que uno ve y consume en cuanto a imagen, no solo publicidad, o sea, los medios en general. Sí, el cine, la televisión. Sí, por ahí el cine obviamente en eso es como mucho más abierto, ¿no? Y bueno, no necesariamente esos estereotipos, de hecho muchas veces el cine rompe con esos estereotipos y tiene esa función. Claro. No sé si la publicidad va a tener esa función. ¿Son a veces resistidos los campos? A ver, resistidos, cuando se quiere de alguna manera hacer un comercial con perspectiva de género, ¿no? ¿No? ¿Existe algún tipo de resistencia desde las agencias o incluso desde las marcas? Yo creo que ahora no. Ahora no tanto. En este momento no, pero porque estamos en un momento en donde, bueno, era como inevitable. Hay que adaptarnos o adaptarnos. Y sí, porque es una cuestión, diría, de supervivencia, ¿no? Como que ahora hasta el revés, se está, digamos, se está como mirando todo el tiempo de tener mucho cuidado con no decir algo que no esté bueno. Bueno, o sea, como que hay mucho, sí, eso, cuidado y conciencia del momento en el que estamos, en donde todo esto se está moviendo y donde cuestiones que antes, y que sí, la publicidad fue muy, una mirada muy... Un poquito sesgada, tal vez. Sí, 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 sí. Como, bueno, un reflejo también de la mirada de la sociedad en la que vivimos en sí. Recién hablábamos de marcas chicas, marcas grandes, y vos mencionabas el, creo que dijiste target, ¿no? El público al que apuntan los comerciales. Entiendo que hay marcas que se apuntan a un público más centenial, más milenial, la tienen un poco más fácil la perspectiva de género. Tal vez cuando los productos son para un público más mayor es más difícil, Lara. Sí, lo que pasa es que creo que esto atraviesa un poco todo, por eso a mí lo que me empezó a causar mucha gracia fue cuando empecé a ver, digo, yo como consumidora también de publicidad, ¿no? O sea, cuando empecé a mirar la tele y empecé a ver que nada, que ahora todos los hombres lavan y planchan. La publicidad de las mujeres ya no hacemos nada en el hogar, son los hombres. La mujer, o sea, desapareció. O los que cuidan a los bebés ahora son los hombres. Que digo, que me parece que es algo lo mismo. Creo que, digo, ya hace bastante tiempo en donde ese rol no estaba tan, no en todos los lugares, pero tan determinado. O sea, creo que, digo, hay muchas parejas que comparten el cuidado de los hijos o las cuestiones de, bueno, quién hace qué en el hogar. Y por ahí, bueno, ciertas marcas se lo encuentran un poco tarde de eso, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca. ¿Qué es lo que a tu criterio faltaría para hacer de la publicidad un ámbito un poquito más inclusivo? No sé si hay una respuesta sencilla a esta pregunta, pero en términos de acciones, de decisiones. Sí, me parece que es como, digo, creo lo mismo, creo que lo mismo que dije al comienzo. O sea, como que en la medida en que socialmente nos vayamos moviendo, creo que estas imágenes que suenan tan fuerte, ¿no? Y que, digo, no abarca solo la publicidad, porque ahí tenés redes sociales. O sea, hay un montón de mundos comunicacionales en donde empiezan a replicar estos nuevos discursos. Y que, bueno, me parece, a mí en lo personal, me parece absolutamente interesante y que... Innecesario, ¿no? Innecesario y sí. Innecesario, no, innecesario, porque eso no raro, pero sí, claro, hay necesidad. Lara, yo no sé si pudiste escuchar la noticia que estábamos compartiendo minutitos antes de mostrar nuestro informe en relación a las mujeres y la publicidad. Esta noticia que da cuenta de la escasa participación femenina en ámbitos publicitarios. Vos tenés compañeras mujeres, trabajás con otras chicas, con otras mujeres adultas, porque parece que lo difícil es, después de la maternidad, seguir estando, bueno, de manera insertadas en el mercado laboral de la publicidad. ¿Cómo es tu experiencia en relación a esto, Lara? Creo que en términos generales sucede algo así, o sea, si hay mujeres o no, sí hay, quizás... No las suficientes. No, o quizás sí las suficientes, porque por ahí vos ves un equipo de filmación y la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Ok. O sea, yo trabajo, no trabajo en una agencia, trabajo en una productora, digamos, ¿no? Son ámbitos distintos también. Ok. Pero sí hay mujeres, pero por ahí tienen roles como muy estereotipados, o sea, de hecho, mi rol, yo soy directora de publicidad y es un rol que no está muy habitado por mujeres, o sea, somos muy pocas, aún hoy en día somos más. Cuando yo empecé casi no había mujeres. Dirigiendo y de repente, no sé, camarógrafas? No hay. Tampoco, claro, ¿qué hay? No hay. ¿Mujeres en vestuario y en maquillaje? Vestuario, maquillaje, directoras de arte, digo... Ese es un poco como el estereotipo que también supongo que se va a ir modificando y moviendo. Y también, digo, hay algo como la participación de las mujeres que tiene que mover esto. No solo, digo, estos lugares se... Yo creo en eso, ¿no? Como que el feminismo también es una militancia personal día a día. O sea, son lugares que se toman. A mí, cuando yo empecé, me dijeron, estás loca. O sea, no hay. Y te abriste camino. Y yo dije, bueno, y allá voy. O sea, me parecía increíble, yo era como muy joven, que alguien me dijera que lo mismo para lo cual un compañero por ahí de mi facultad que estaba estudiando y quería hacer, yo no lo podía hacer porque era mujer. Y creo que esos lugares hay que tomarlos. O sea, y bueno, creo que estas nuevas generaciones ya van a entrar, digamos, como de otra manera. Pero sí, y sí también es cierto que hay pocas mujeres que son mamás y que también siguen trabajando. Una cuestión como de la dificultad de sostener, digamos, como ambos proyectos. Sí, una pareciera que hay como una suerte de incompatibilidad que no es tal. En realidad, por lo menos, no debería serlo, ¿no? Sí, no debería serlo. O sea, supongo que ahí también entra como toda una cuestión personal de reparto de tareas, de quién es en la casa, quién se quita con los chicos y demás, ¿no? Pero sí es verdad que si uno hace una mirada estadística, sí, no son... No son la mayoría las mujeres. Pero bueno, tenemos excepciones que confirman la regla, en este caso, Lara Arellano, que sos una mujer, una mujer joven y una mujer activa, trabajando en el mundo de la publicidad, dirigiendo, que es un rol al que sin duda te debe haber costado mucho acceder. Así que te felicitamos y te agradecemos, Lara, también por tomarte un tiempo para venir a hablar con nosotras. Es un placer escucharte. Gracias, gracias por invitarme. Hasta la próxima, Lara, gracias. Mujeres y publicidad, de esto estuvimos hablando. Y tenemos más programa. Nos vamos a hacer un corte, pero antes compartimos con ustedes la imagen del día. Miren. La imagen del día hoy no está protagonizada por una mujer, sino por muchas. ¿Por qué? Bueno, porque en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, o, mejor dicho, Forzadas. El objetivo básicamente es el de exhortar a los Estados miembros, el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a que observen este día. Recordemos que la desaparición forzada es una problemática mundial que no afecta únicamente una región concreta del mundo. En su momento fueron principalmente productos de la dictadura militar, pero pueden perpetrarse incluso hasta el día de hoy en el marco de situaciones complejas, de conflictos internos, especialmente como métodos de represión política de los oponentes. Desde con voz propia recordamos a todas las mujeres desaparecidas y a todas las que lucharon y luchan por encontrar a sus familiares en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ya volvemos con voz propia.